Visto, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, cinco deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar, unos anteojitos para mirar, y con mi manito te voy a saludar. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Ya, ahí empezamos. Voy a... Ahí está. Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Ahí está. Y empezamos. Clase de lenguaje y comunicación. El propósito de esta clase es reforzar lectura y escritura de lecciones aprendidas. Y la frase del día de hoy es, del jueves 2 de septiembre, explota tu curiosidad, que es el motor de tu aprendizaje. ¿Ves que están entrando más compañeros? Y las normas ustedes las saben, estar atentos, ¿cierto? Trabajar con interés y esfuerzo, levantar la mano para participar y guardar silencio. Vamos a comenzar nuestra clase leyendo un cuento, ¿ya? Empezamos este cuento que se llama Malvado Conejito. Así se llama este cuento. Dice, espérenme que voy a ponerlos para acá. Nunca hubo un conejo más malo que Malvado Conejito. O por lo menos, eso podría suponer, después de leer la carta que dejó sobre la cama un día de regresar a la escuela. ¿Qué carta habrá dejado? Dice Mami y Papi en el dibujo. Queridos Ma y Papi, siento decirles que he huido de casa. Estoy viviendo en el basurero del cañón del diablo, con mis nuevos amigos. Nos hacemos llamar los conejos del infierno y mi nuevo nombre es Malvado Conejito. ¡Oh! ¿Qué habrá pasado? Al principio no estaba seguro de querer unirme a su pandilla, pero me dijeron que si no lo hacía, era una gallina amarilla y apestosa. Así que me quedé con ellos y ahora realmente me divierto. Pasé todas las pruebas que me hicieron para poder ser un conejito, un conejo del infierno. Estar sumergido hasta la nariz en estiércol. No es tan repugnante como pensaba. El estiércol que saben que es la caca, ¿cierto? Tuve que hacerle una trompetilla, así con la lengua, sacarle la lengua, al señor Zorro. Corre muy rápido cuando está enojado. La hamburguesa de lombrices que me comí sabía muy mal, pero supongo que es porque antes era vegetariano. Hoy este conejito se está portando muy mal. Nadie me reconocería, ma. Me pinté la cola, visto de cuero y me perforé una oreja. Nunca me lavo los bigotes y me desvelo todas las noches. En el fondo, los conejos del infierno son chicos muy dulces, aunque no querrán saber lo que le hicieron al pobre granjero. Claro, ¿qué quieren saber, cierto? Pusieron caca de conejo en el cereal de chocolate. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, esto es malo! He chocado mi motocicleta un par de ocasiones. Una vez choqué contra un espantapájaro. Y otra vez le atropellé la cola al señor Toro. ¡Ah, este conejito! Y otra vez, cuando hacía acrobacias, nunca utilizo casco. Pero no me importa ni un rábano. Perdón, si uso malas palabras, pero así hablamos los conejos del infierno. Mientras escribo estas palabras, los chicos del Club de las Comadrejas han entrado a nuestro territorio, provocando una guerra de papas. Y me han dado. No se preocupen, por favor. Las manchas rojas que ven en esta página son solo mermelada. Espero. Debo escapar. Si no nos volvemos a ver nunca, por favor, denle un beso de mi parte a mi hermanita y traten de no culparse por lo que me pasó. Los quiere su hijo conejito, o sea, malvado conejito, antes conocido como copo de algodón. Postdata, dice. Nada en esta carta es cierto. Estoy en casa de la abuela. Solo quería recordarles que podía haber cosas peores que mi desastroso reporte escolar. O sea, inventó todo eso porque le fue mal en el colegio. Que está escondido bajo mi almohada. Miren lo que dice. Escuela de Educación Peluda. Director, señor Radito López. Reporte escolar de la señorita Madriguera maestra para señor y señora Brinquitos. Alumno, copo de algodón. En lectura, dice, copo de algodón puede leer todos los letreros de la hortaliza sin problema. Pero huye cuando sus maestros, huye, pero huye y se duerme cuando sus maestros le preguntan porque se distrae. Escritura, copa de algodón entretiene a todos sus compañeros con relatos fantásticos, pero tiene malas costumbres de comerse los lápices. Aritmética, que es matemática. Copa de algodón está más interesado en revelarse sobre los tréboles que aprender a contar. Aunque puede contar las zanahorias que traen sus compañeros, pero podrían recordarle que no se las debe comer. Educación física. Copo de algodón es bueno brincando, saltando y corriendo, pero debe dejar de brincotear para huir de la escuela. Comentarios generales. A menos de que quieran terminar en un estofado, copo de algodón debe aprender a controlarse y obedecer a sus maestros. Firma, señorita Madriguera. Ay, este copo de algodón. Póstata, pueden venir a recogerme. Ya no estén enojados. Por favor, vengan pronto. Tengo mucha hambre y la col de la abuela apesta. Saludos, copo de algodón. Ya ven, finalmente malvado conejito nos resultó tan malo, lo que prueba que no debemos creer todo lo que leemos. Fin. Y este cuento, el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, se los vuelvo a contar. A ver si estaban atentos. Preguntas, preguntonas. ¿Qué le escribió el conejito malvado a su papá? ¿Qué cosa le escribió? ¿Qué? Una noticia, un poema, una carta. ¿Qué escribió? A ver. Agustín Venegas, ¿qué escribió? Una carta. Una carta. Le escribió muy bien, ¿cierto? Le escribió una carta. Y, uy, ¿qué decía la carta? ¿Se acuerdan qué decía la carta o no? A ver, Connie, ¿qué decía? Mamá y papá, lo siento, me voy de casa. Se fue, ¿cierto? Se fue a unir a una pandilla de conejos malvados. ¡Oh, este conejito! ¿Y por qué conejito inventó esa carta? Porque la carta resultó que era falsa, ¿cierto? A ver. Ainhoa, ¿por qué lo inventó? Porque él pensaba que estaba en un basurero, pero en realidad estaba en la casa de la abuela. Estaba en la casa de la abuela. Pero, ¿qué le había pasado? Se había sacado malas notas, ¿cierto? En el colegio. La profesora escribió todo negativo. ¿Dónde estaba conejito? Ah, y la Ainhoa lo respondió. Pues esto estaba en la casa de la abuela, ¿cierto? ¿Y qué no debemos hacer cuando leemos? ¿Tenemos que creer todo lo que leemos o no? ¡No! Muy bien, ¿cierto? Porque a veces pasa que se inventan cosas. Por lo tanto, siempre tenemos que comprobar todo lo que leemos. ¡Uy, este conejito malvado! Pero no era malvado, ¿cierto? Era un conejito travieso. Ya, chiquillos. Muy bien. Ahora necesito su ayuda. Esto se llama sílabas locas. Aquí hay un montón de sílabas. Y lo que hay que hacer es formar palabras. Entonces, yo necesito que ustedes vayan leyendo palabras y me vayan diciendo qué palabras se pueden formar. Ya, también me la pueden escribir si no quieren participar hablando. Yo las voy a copiar. ¿Les parece? Y yo se las voy leyendo. Entonces, primero fijarse todas las sílabas que hay. Y después decirme qué palabras podemos escribir con esas sílabas. A ver, a ver. Ya, Lucas, dime una. Foca. Foca. ¡Muy bien! Foca. Voy a escribirla. Espérame. Foca. Ya. ¿Quién encontró otra palabra? A ver, Martín. Luna. Luna. Muy bien. Mira, eso yo no la había visto. Muy bien. Luna. Agustín, guiñas. Yo voy preguntando. Espérenme, que voy a ir por los que veo primero. ¿Cuál? Paloma. Paloma. Muy bien. Hoy te pasa que activé el audio de nuevo, Agustín. Pues sin querer. Paloma. Uy, me cuesta escribir. Ya, veamos. ¿Quién más? ¿Quién más? Renato, dime una. Ya, si los vi al Rodrigo y al Inoa. Espérenme, espérenme. Palo. ¡Palo! Muy bien. Palo. A ver, espérenme. Vamos a llenar acá de palabras. ¿Rodrigo? Voy a ver, al tiro las del chat. Tina y Dona. Tina y Dona. Ya, muy bien. Tina. Espérenme. Uy, el puntito. No es con acento. Lo que pasa es que me quedo el puntito raro. Dona. Uy, ya. La tía está escribiendo como muy mal. Ay, Noa. Masa y cola. Masa y cola. Ya. Masa. Voy a escribir cola acá abajo. Cola. Voy a escribir las del chat. Espérenme. El Camilo dice salado y tímido. Ya. Y dijiste otra más, pero como está, no la voy a escribir. Esa es la que está ya. Salado. Tímido. Espérenme. Déjenme escribir las del chat primero y los sigo preguntando. Tímido. Ay, la letra me quedó muy fea. Espérenme. Lupa. Masa. La Isabela también me está diciendo masa. Lona. Ya. Lona. Lupa. Voy a escribir el tiro. Espérenme. Ay, encontraron varias. Lona. Lupa. Esa es la que yo te lo escribí. Esa es la que yo te lo escribí. Muy bien. Esa es la que tú me habías dicho, ¿cierto? Muy bien, Agustín. Ya, Agustín. Voy a seguir viéndole. Rica, ya. Tela. Toco. Perdón. Oh, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Verdad? Ya, espérenme. Dejen me anotar todas. Ah, muy bien. La Inoa me dice pedo. Muy bien. También. Ya. Ay, rica. Disculpen la letra. Que está como... Como difícil escribir acá. Tela me habían dicho, ¿cierto? Sí. Tela. No la había escrito. Espérenme, espérenme. Ténganme paciencia. Me va a faltar... Powerful. Ya. ¿Cuál Agustín Guiñez me falta? Lana. Lana. Ya. Miren, acá encontré otra. A ver, no sé si está. A ver, espérenme. Ma. Ri. Ah, no. No está la po. Yo pensé que podíamos ser mariposas. Pero no está la po. ¿Cierto? No está la po. ¿Qué puede ser? Do. A ver, Connie. Sonido. Muy bien. Marido. ¿Cuándo? Marido. 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 Ya. Muy bien. Marido. Hoy la voy a escribir acá abajito, Connie. A ver si me alcanza. Marido. Ah. Ya. Miren ahí. Es que son muchos. Si la escribía y está rica. Lo que pasa es que me quedó la letra fea. Miren todas las palabras que pudimos formar, chiquillos. Muchas. Timmy. Timmy. Ya. Ahí lo vi. Timmy. Ya. Que es un nombre, ¿cierto? Timmy. Ya. Muy bien. Yo creo que la dejamos hasta ahí porque son muchas. ¿Cierto? No me, ya no me ocupen más. Sala. Muy bien. Ahí estoy leyendo el Diego que me dice Sala. Ya, Diego. Voy a copiar la última. Sala. Ya, chicos. Entonces, si ustedes pudieron ver, se pueden formar más palabras. Pero vamos a leerlas y todas rapidito. Sala. Pedo. Sala. Tina. Dona. Tímido. Maza. Timmy. Lona. Lupa. Lana. Salado. Marido. Rica. Cola. Palo. Paloma. Luna. Tela. O escribí tela dos veces. Focas. Besado. Loco. Todas esas palabras formaron ustedes. Solitos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Son muchas. Ainhoa, dime. ¿Qué cosas necesitamos para arte? Para arte necesitan el papel volantín, blanco, azul y rojo y la bandera dibujada. Nada más. ¿Ya? Javi. Encontré yo paté. ¿Paté? Ah, verdad. Ahí está, mira. Pate. Muy bien. Pate. Ya. Ahí. Hasta ahí nomás porque si no nos vamos a estar todo el rato haciendo más palabras. Ya. Muy bien. Oh, se borraron todas. Oh, miren. Este es otro juego. Se llama ¿Qué sílaba falta? Así se llama. ¿Qué sílaba falta? Les voy a apelar un poquito. Primero tenemos la palabra que tiene el puntito celeste. ¿Qué sílaba falta para completar la palabra y qué palabra es? La que está en el puntito celeste. ¿Qué palabra es? Demian. Dime. La P. Ya, pero ¿qué dice en total? Léala, a ver. ¿Qué palabra es? Peta. Peta. Ya, dice peta, pero ¿qué sílaba falta al medio para que diga una palabra? Mira, ¿sabes o no? Peta. Mira, te puedo dar pista. Sí, rebota. Es redonda. Pelota. 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 Muy bien, entonces, ¿qué sílaba faltaba? Muy bien. ¿Faltaba? No. No. Muy bien. Súper bien. Ahí sí, viste, la sacaste. Ahora vamos a la que está al lado. Al lado. La que está como de color morado clarito. ¿Qué sílaba falta? Ya, Francisca, a ver. ¿Qué sílaba falta? ¿Qué dice? Ritarra. No hay guitarra. Mira, léala. Dice, cuando ves con la I, suena como fuerte, suena gi. Gi. Ta. ¿Gitarra? No, mira. Gi, ta. Rá. No, no es guitarra. Mira, piensa, piénsalo, piénsalo. Tranquila. ¿Qué te puedo dar una pista? Mira lo que estoy haciendo con la mano. ¿Qué significa eso cuando yo hago así? No. Gita. No, gita no. Ah, muy bien. Ahí sí, viste, la sacaste. Bien. Gitano. Ya, ahí está. Ahora vamos a lo rosado. Ya, al que están rosados. ¿Quién se atreve con el que están rosados? A ver, José. Ya, José, dime. ¿Qué dice? Vuela, vuela. Lo único que... Es una pista. Y hay en todas partes. Mira. Abre. Es una ave ya, sí es una ave. Pero mira, ¿qué dice acá? ¿La L con la O? Paloma. Muy bien. Viste, la sacaste ya. Pa. Loma. Muy bien. Faltaba la pa. La que viene, el azul, es un poco larga. Es un poco larga, 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 larga. ¿Qué será? Vayan leyéndola para que puedan sacarla. A ver. A ver. Ya, Martín, ¿cuál es? ¿La azul? Marinero. Marinero. Súper. Marinero. Ay. Es que con el lápiz finito me cuesta hacerle el puntito a la I. Ya, Agustín Guiñez. Ahora sí. La que viene, la de verde. Mariposa. Mariposa. Muy bien. Y la última. ¿Qué será? Ahí está. A ver, fíjense. Tortuga. Tortuga. Muy bien. Y ahí esto se llama, ¿cierto? Buscar la sílaba que falta. Es entretenido, ¿ven? Porque hay que descubrir las palabras. Pero también hay que dar pistas a veces porque las palabras a veces se parecen, ¿cierto? Muy bien. Voy a borrarlo para que después cuando ustedes tengan el power en su poder puedan seguir jugando. Bien hecho, dice. Ya. Y ahora, escribe el nombre del dibujo. Van a escribir el nombre de los dibujos que están ahí. El primer dibujo es una patineta. Entonces, todos vamos a escribir la palabra patineta. Los que quieran escribir por el chat también lo pueden hacer. ¿Ya? Patineta. Entonces, escribimos patineta. Ah, muy bien. De ahí estoy viendo las palabras patineta. Voy a dejar de compartir para verlos a todos. Patineta. Ay, bien, Renato. Ahí lo vi. Patineta. Patineta. Eh, bien, Martín. Ahí la estoy viendo. Ya. Yo también la voy a escribir, ¿ya? Patineta. Ya que todos están escribiéndola, ahora la voy a escribir yo también. Patineta. Ahí viene la Inoa también, que la está escribiendo. Pa. Uy. Me quedó rara de nuevo. Tine. Oh, ya. Voy a borrar. Me quedó horrible. Patineta. ¿Todos escribieron patineta, sí? A ver, sí. Muy bien. La segunda palabra es cadena. Cadena. Bien, Camilo. Cadena ahora. Súper bien, Camilo. Cadena. 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 Ahí voy viendo. Muy bien. Ahí la Inoa. ¿Qué más? Me muestra su cadena. Veo el chat. Muy bien, Renato. Cadena. Acuérdense que cadena comienza con esta, ¿cierto? Con la J. A. Con la J. Con la A. A. Ca. La D con la E. Cadena. Y la última palabra es sandía, por si acaso, por si quieren escribirla mientras. Ca. De. Na. Cadena. Y la última palabra es sandía. Muy bien. Ahí el Renato escribió sandía. Sandía. Muy bien. Ahí no. Sandía. Cadena. Y sandía. Yo vuelvo a escribir sandía para los que están haciéndolo junto conmigo. San. Dí. Uy. Sandía. Sandía. Ahí está. Qué rico. ¿Les gusta la sandía? ¿O no? ¿Sí? Son ricas. La sandía, ¿cierto? Bien, Connie. Bien, Javi. Ahí te cansa ver. Diego. ¿Qué le escribiste? Bien, Agustín Guiñez. ¿Sí? Dime. ¿Te pasó algo? Es que, como en tres días, no sé, pasó mi cumpleaños. ¿Pasó tu cumpleaños? ¿Cuántos años cumpliste? Siete. ¡Qué bien! ¿Y lo celebraste? Ajá. Qué bueno, mi amor. Me tienes que después contar qué te regalaron. ¿Ya? ¿Te parece? Y la torta fue de un juego que se llama Splatus. ¡Ay, qué entretenido! Me alegro mucho, amor. De verdad. Ven, el Diego estuvo de cumpleaños, así que después, cuando terminemos la clase, le regalamos todo un corazoncito al Diego. ¿Ya? Como para, a ver, porque nos le dijimos feliz cumpleaños. Nos alcanzamos. ¡Ya, Francisca! ¡Muy bien! ¡Ya! Seguimos con la otra. ¡Ay, ahí apareció la Isabela! ¡Hola, Isa! ¡Ya! Voy a borrar. Uno, dos, tres. Se borró. Ya, seguimos, seguimos. Espérenme. Dice, lee solito y dibuja. Hoy no vamos a alcanzar a hacer la última parte del Power. Vamos a tener que hacer la próxima clase. Lee solito y dibuja. Primer dibujo. O sea, primera palabra. Ahora, ¿qué dice ahí? Tienen que dibujar lo que dice ahí. ¿Qué dirá ahí? La C con la A y la N. ¿Cómo suena? Can. Can. Ya, estoy viendo algunos dibujos ya. Lean la palabra. Lean la palabra con calma. ¿Pudieron o no? A ver, voy a dejar de compartir para ver si dibujaron. A ver, todos, a ver. Están dibujando carteras. ¡Guau! ¿No? ¿No? ¿Candado? ¿Candados? ¿Sí? ¡Sí! Ya. No, sí parecían candados todos. Estaba bromeando. Parecían candados. Oh, perdón. La que sigue. Ahí está abajo. ¿Qué dice ahí? Es un cachivache. Los que algunos... Si alguien vio la sirenita alguna vez, va a entender lo que les digo. La ch con la e, te. La n con la e, ne. La v con la o y la dor. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿ya están dibujando? A ver, déjenme ver. Es una peineta. Sí, ¿cierto? Que uno se peina. No. Un... Rastrillo. Un rastrillo. No. Un... Tenedor. Sí. Pero la sirenita ocupaba el tenedor para peinarse. Acuérdense. ¿Los que vieron la sirenita? Ya. Sigo, sigo. Ay. Ay, espérenme, espérenme. Ahí sí. ¿Qué dice ahí? Esa r suena fuerte. Ro. Suena muy fuerte. Ro. Ro. E. Se parecen a los hámster, ¿o no? Me parecen un poquito. Ah. ¿Dejo de compartir? ¿Sí? Ya. ¿Qué dice? ¿Qué decía? Ya. Estoy viendo a mi Martín. Diego, dime. No puedo concentrarme tanto porque mi primo y mi hermana están jugando allá. Ya, mi amor, no te preocupes. Me estoy desconcentrando. Ponga lo máximo de atención que pueda, al menos, ¿ya? Ya, pero no se preocupe. Vaya viendo lo que los compañeros dibujan para que adivines qué palabra era igual. Ya, dibujaron un hámster. ¿O no? ¿O no? Ay, qué bonito. Dibujaron a Mickey Mouse. ¿Soy cerca? A Tom. A Jerry. ¿Un roedor? Ah, era roedor. Igual era una palabra difícil de leer. ¿Cierto? Ya, otra. Esa es muy larga. ¿Qué dice ahí? Las con la U y la V suena su. 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 La M con la A, ma. Sub, ma. Dejo de compartir. ¿Qué dice? Ay, están dibujando muchos aviones. Es un globo. No. No. La M con la A, ma. No. 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 Están dibujando el agua. ¿Han entrado alguna vez, alguno? ¿Los conocen por dentro? ¿No? ¿No han tenido esa oportunidad? No. ¿Se llaman submarinos? ¿Qué entretenido debe ser viajar por submarino? Súper bien. Queda poquito de clase, así que vamos a hacer hasta donde alcancemos. ¿Les parece? Esto se llama la ruleta lectora. Si no alcanzamos a terminarla, la hacemos otro día y terminamos. ¿Les parece? Ya. Miren acá. Vamos a girar la ruleta y yo voy a pararla con el ratón. No con este ratón, sino con el ratón que va a aparecer ahí. Y el que levante la mano tiene que leer las dos palabras que aparecen. ¿Les parece? Ya. Veamos. Ese es el ratón. ¿Ven? No es un ratón. Ya. Voy a girar la ruleta. Número nueve. ¿Qué palabras dicen ahí? El que se las sabe, la que las lee las dos, me dice. A ver. ¿Ya? ¿Coni qué dice? A ver acá. E. Dale, con la I. Li. ¿Cuál? Sa. ¿Ya? ¿Todo junto qué dice? E. Li. E. Elisa. Elisa. No, Elisa. Elisa. Bien. ¿Dónde está? Ma. ¿La Lí con la O? No, la Lí con la O. Lo. Ma. O. Malo. Malo. Oye, ¿y cómo te sentiste leyendo? ¿Con la carita contenta o la carita así preocupada? Tú dime. Tú dile, pues si llena. La carita feliz. La carita feliz. Muy bien. Dice bien. Sigue así. Ay, Camilo, sin querer te apriete el micrófono. Perdón. Ya, ahora sigo dando vuelta la ruleta. Uno, dos, tres. Número uno. Ya. ¿Quién se atreve a leer esas dos? Ya, a ver, Francisca, dime esas dos. ¿Qué dice ahí? Ma. Ma. Eso. Ma. Ya, y la segunda. ¿Qué? Pa. La. Pa. Con la. No, la. Con la A. Pa. L. Con la A. La. Ya, ahora todo. Pa. Lola. Pa. 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 Oye, Francisca, ¿te gustó leer? ¿Qué carita te gustó o no te gustó? Me gustó porque a mí me gustó leer solita la, la que, a donde dice masa. Muy bien. Ya. Sigamos, sigamos. Un, dos, tres. El cinco. Uy, hay dos palabras. ¿Quién se atreve a leer esas dos palabras? A ver, ya. Ya, Guzín, guine, dime. Ah. Ya. ¿Ya? Ah. No. Ah. Ah. Muy bien. ¿Y cómo te sentiste? ¿Contento o preocupado? Contento. Contento. Ya. Seguimos, seguimos. Stop. Diez. Guau. Veamos, Isabela. ¿Qué viste ahí? Bueno. Amo. Sube. ¿Y cómo te sentiste? ¿Alegra o preocupada? Feliz. Muy bien. Ya. Sigo, sigo. Tum, 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 tum. Hoy salió la una. La una ya salió, ¿cierto? Ocho. ¿Qué dice ahí? ¿Quién se atreve a leer esas dos palabras? ¿Alguien se atreve? Pero no puedo abrir. Ustedes tienen que decirme si se atreven. Tienen que. Pero la idea es que todos lean. Todos tienen que leer. Aunque no lo digan en voz alta. Pero tienen que leer en sus puestos. A ver. ¿Ahí no? Sala y mula. ¿Y cómo te sentiste? Feliz. ¡Feliz! Muy bien. Chiquillos. Voy a dejarlo hasta ahí. Porque o si no. ¿Cierto? No va a faltar tiempo. Así que la próxima clase la vamos a continuar. Pero después va a ser más complejo. Porque después vamos a tener que leer frases. ¿Ya? Entonces de a poquito. Voy a pasar rápido. Ahí está. ¿Les costó hoy día? ¿No? Ahí para que me muestren su lápiz. Y ahí dice que nos vemos en Arpes. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien los lápices. ¿Amarillo un poquito, Rodrigo? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya, más o menos. Está bien. Ya, chiquillos. Igual. ¿Luca, cómo es tu lápiz? No lo vi. ¿Era amarillo o era verde? ¿Cony amarillo? ¿Verde? ¿Demian te costó? ¿Sí? Ya, pero la próxima te va a costar menos. Ya, ir bien lápiz de Luca. Les va a costar menos de a poquito. Camilo me puso los dos. Así como más o menos y bien. Ya, chiquillos, corazones para todos, especialmente para nuestro Diego que estuvo de cumpleaños. Y nos vemos en Arpes. Los quiero. Besitos. Chao, chao. Papel volantín, papel volantín. Dime, 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 dime. Si te canso escuchar. ¿Qué vamos a necesitar para la clase de... Papel volantín. Papel volantín blanco, azul y rojo. Papel volantín blanco y la baldera para dibujada. Ya. Eso todo. Y pegamento, porque si no, no vamos a pegar. Chao.